Me te llevaré esa prieta No le hace que sea casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la llevé muy lejos Aunque sea una temporada Pensando nomás en ti Pensando que ya te fuiste Sabiendo que ya no existe Mejor el carnet me haría Tiré el gancho pa' dentro Traté de llegar al centro Al volto